¿Qué tal amigos de todo el país? Tengan ustedes muy buenas tardes, estamos en vivo a través de Mundo Deportivo Bolivia para hablarles del nuevo refuerzo que tiene el Always Ready, el cuadro millonario, el último campeón nacional del fútbol boliviano Yair Ibrahim Katui Arosemena, se llama el jugador panameño, nacido el 28 de enero de 1992, 29 años tiene actualmente el jugador panameño que llega para ser el nuevo refuerzo del cuadro de la Ciudad del Alto Este jugador juega como centro delantero, es internacional también con su selección de Panamá Repasemos un poco de su historia, su debut en Plaza Amador de Panamá, la temporada 2012-2013 Estuvo también jugando en Atlético Chiriqui de Panamá por dos temporadas En el Independiente de Panamá también estuvo jugando donde actualmente se encuentra el jugador o se encontraba el jugador Daniel Camacho Santa Gema también jugó en Panamá dos temporadas En el Chorrillo Fútbol Club estuvo dos temporadas En el Tauro Fútbol Club la temporada 2019 Universitario de Panamá la temporada 2020 San Francisco de Panamá 2020 Y volvió universitario la temporada 2021 Su primera experiencia fuera del país de este jugador Jason Jair Katui que va a tener su primera experiencia internacional como futbolista Disputó 146 partidos en toda su carrera Marcó tan solo 38 goles internacional Es internacional con la selección de Panamá donde fue convocado este año Jugó tan solo un partido El jugador Jair Katui como lo conocemos Fue campeón en tres oportunidades en los clubes Que disputó en el Chorrillo Fútbol Club la temporada 2017 En el Tauro Fútbol Club la temporada 2018 Y en el Tauro volvió a repetir la temporada 2019 Copas Nacionales tiene el torneo de la Copa San con el Club Santa Gema La temporada 2017 Es un jugador que juega como centro delantero Ya se encuentra en la Ciudad del Alto Entrenando con el equipo de Always Ready Ya hacía incluso hasta declaraciones El jugador Jair Katui hoy En su primera conferencia que tuvo con el equipo millonario Indicó que viene a préstamo hasta finales de diciembre Esperando él hacer una buena temporada Para que se pueda quedar en el equipo de Always Ready Por lo menos para disputar compromisos Es lo que manifestaba el jugador que ya se encuentra en territorio boliviano A la espera prácticamente de hacer su debut Ya quiere debutar con el equipo de Always Ready Está viendo de momento el tema de la aclimatación Que él decía que no es fácil Que es un poco difícil aclimatarse a la Ciudad del Alto Es un jugador sin lugar a duda interesante Va a tener su primera experiencia fuera del fútbol nacional Esperemos que sea un aporte para el cuadro de Always Porque han estado trayendo bastantes jugadores Que no le han aportado casi nada al equipo millonario El delantero hacía hincapié el día de hoy Que va a tratar de ganarse la titularidad En el equipo de Always Y va a tratar de prácticamente Estar ahí entre los 11 elegidos por el Turco Asad Que va a continuar nomás en el Always Ready también Hoy hemos querido repasar La trayectoria de Jair Katui El nuevo jugador de la banda roja Que ya se ha puesto a las órdenes del profesor Turco Asad De cara a la división profesional Al reinicio de la división profesional del fútbol boliviano Jair Katui Que ya se encuentra entrenando con el equipo del Alto